Oye las guitarras, oye repicar el cajón, retum-tum-tum, retum-tum-tum van los cueros, al compás de mi corazón, es mi sangre negra, la que corre sin cesar, que se den ya que tambores los cueros, porque ya no puede parar, túmbala. ¡Gracias! 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 Enciende la candela, frío de cebolla, que me viene visto por el monte de soja Enciende la candela, frío de cebolla, que me viene visto por el monte de soja Mi mamitaita, cuidamos la criatura, mi mamitaita, cuidamos la criatura El niño quiere mamar, mi vaso a su mamá, mi mamitaita, cuidamos la criatura Mi mamitaita, cuidamos la criatura, mi mamitaita, cuidamos la criatura El niño quiere mamar, mi vaso a su mamá, enciende la candela, que me viene visto por el monte de soja Mi mamitaita, cuidamos la criatura, mi mamitaita, cuidamos la criatura Mi mamitaita, cuidamos la criatura, mi mamitaita, cuidamos la criatura Mi mamitaita, cuidamos la criatura, mi mamitaita, cuidamos la criatura Mi mamitaita, cuidamos la criatura, cuidamos la criatura, cuidamos la criatura ¡Bravo!